Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Mi primo José Emilio me empitó una pijamada en su casa Y aquí estoy Le voy a tocar ¿Quién es yo? ¿La campos? Sí, la la campos Ah, te aviré Hola, la campos Hola, pero ¿cómo estás? Ya vino la pijamada, ¿qué haces? Estoy jugando Eh, mayo Órale Vamos a jugar Mi control favorito es este Se llama Eh, Supermayo Pero no tenemos Supermayo Tillyball Qué explicación tan específica, ¿verdad? Y me tocó ¡Pingüino! Aquí está Adiós, amiguitos Hasta el próximo video No, wow Todavía no acaba el video Ok, voy a traducir Él quiso decir Y bueno, amiguitos Este juego consiste en que es Mario Bros Y todavía no conseguimos el otro que no sé cómo se llama Pero bueno Eso es lo que quiso decir José Emilio Este juego consiste en que tenemos que Ir pasando los niveles Es como, es Mario Bros, literalmente No, yo no soy Mario Bros Soy el conejo Y yo tengo 18 vilas Y yo tengo 2 porque algo está raro aquí ¿Tú eres bueno para jugar, Lari? Más o menos ¿Y tú eres bueno para jugar, José Emilio? ¿Sí? Sí, muy buenazo Y me toca a veces Y cúteros y pingüinos Muy bien Yo tampoco entendí Sí Hola, amiguitos Lali dice que tiene vilas Pero yo le digo que ya no tiene vilas Y cuando llega a hacerlo, Lali Ya, y ahora sí ya vale Bien bueno para jugar Lali, vamos a mi cuarto Todo el mundo, papá, Lizzy, vamos Vamos Ya te vi, mamá Amiguitos, este es mi cuarto Les voy a pasar un recolino A ver, vamos Enseñales, ¿qué es esto? Esto es mi super Mario Lego Esto es mi caja de Hot Wheels Todos estos son mis juguetes que tengo Por acá tienes, ¿qué? Excavadoras Cochecitos de motor de moto Cochecitos mini excavadoras Motos Excavadoras con carros Carritos grandes No, se llama esto Monster Talk Los Monster Talk Y por acá tienes todos tus pinipón, ¿verdad? Sí, amiguitos Y por acá tienes un mini piano de colmenes más chiquitos ¿Te acuerdas? Sí Y por acá tienes tu cama de Rayo McQueen, ¿verdad? Que ya te quitaron el barandal Para que los niños pequeños no se caigan de la cama que iba aquí Ya te lo quitaron, güey Sí, porque ya soy niño grande Porque ya eres un niño grande Si se viste solo tres semanas Le van a comprar un... Este disfraz de lindo Es una tabla de recompensas Miren esto, amiguitos Creo que es el juguete de José Milo que más me gusta José Milo, enséñales tus peluches Este se llama Sonic Este se llama Tails Este se llama Snoopy Emano Emilio, que se llama Ligi Él llama Lillo Esto es mi colección de Rayo McQueen ¿Y quién es ese? ¡Bebé! 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 Y tiene unos dientes afilados ¿Cuál es el que más te gusta, abuelo? ¡Astonic! Vamos a ver qué rojero tiene bebé Una, dos, tres ¡Aaah! Yo también traje a René para esta pijamada Y con la y su maleta ¡Oh, yeah! Bueno, amiguitos Nos las vamos a pasar muy bien en esta pijamada Con todos los juguetes de José Milo ¿Verdad? Entonces, ahora sí ¿Qué te parece si nos vamos a poner pijamas? No lo sé No lo sé cómo Entonces no va a haber pijamada ¡Ay, sí! ¡Vamos! Y bueno, amiguitos Ya que tenemos puestas las pijamas Estamos listos para oficialmente declarar esta una pijamada ¿Quieres armar tus pistas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos! Voy por las otras pistas más grandes De lo que tú eres el dueño de los amiguitos Todo lo que hay ahí, ¿ok? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta tapa! Esta no Estas Sí Bueno, solo vamos a sacar estas, ¿ok? Vamos a armar una gran pista alrededor de la mesa O algo así, amiguitos Estaría muy padre, ¿verdad? Y vamos a poder lanzar todos los cochecitos de José Milo Yo voy a ir abriendo esta Para un ruido Un puente ¡Eso parece una serpiente! ¡Vean todas las piezas que tiene! Aquí están los penetores Yo te pago las piezas, ¿ok, güero? Sí Amiguitos, nos vemos cuando tengamos más avanzada la pista, ¿ok? Amiguitos, ¿sabes que soy bueno en estas cosas? ¡One, two, three! ¡Vamos! Y bueno, amiguitos, así hemos avanzado ¿Qué les parece? ¡Sí! Y aquí van a ser esto ¡Está bueno! Bueno, amiguitos, nos vemos cuando tengamos más, más, más avanzados todavía ¡Ya te voy a apujar, amigo! ¡Ya te voy a apujar, amigo! Y bueno, amiguitos, ya tenemos aquí nuestra mala pista ¡Ey! ¿Quieren probarla? Vamos, la probamos, güero, la cuenta de tres, ¿ok? ¡Una, dos y...! Primero tú y luego tú Ok Porque se podrían chocar ¡Una, dos, tres! ¡Oh, hubo un problema con el mío, se descargiló! Pero vamos de nuevo ¿Otra vez, güero? ¡Miren la colección de coches de José Emilio! ¡Está bien de noche! ¡Una vez los conté y son... ¡Cientos diecinueve! ¡Son muchísimos! ¡No apenas, y tengo cuatro! ¡Ah! ¡Súper! ¡Ves, chica! Amiguitos, cuando cuente hasta cuatro Voy a hacer uno ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía! Voy a... Voy a... ¡Listo! ¡Ya está! Y bueno, amiguitos Espero que les haya encantado Nos vamos a quedar jugando un ratito más Y... ¡Pasamos a la siguiente actividad! ¡A jugar! ¡A jugar! Amiguitos, estamos jugando espaditas Porque como ya se hizo de noche Se ven bien padres, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Porque máximo! ¡Sí, palo, poke! ¡Yo tengo Red Condom! ¡Y yo tengo escudo máximo! ¡Dejo sin poder mi espada! ¡Lo bueno es que tengo recargas! Amiguitos, esto está increíble Y la estamos pasando súper bien en esta pijamada Amiguitos, estoy peleando con tal hada Amiguitos, esto se junta y llegan hasta te Voy a ver cómo se ataca ¡Tin, tin, tin! tonta tan 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 pademelo y si brincamos en la cama noo porque regaña mamá hay que brincar apoya luz ahora suena como un monstruo dale por favor toma aquí 1, un monstruo ¿Monstruo eres bueno? No, me abrazo el monstruo, es bueno No, no es bueno Vamos a hacer otra cosa, esto ya me dio miedo Bienvenidos al campamento de las primos Vengan por aquí, vengan por aquí Por acá tenemos todo listo Para empezar a acomodar La casa de campaña Listo, ya puse esa colchonecita ahí Y ahora sí, voy a acomodar esto Voy haciendo las almohadas güero Y mi amuelita pequeña También vamos a jugar los cochecitos Vamos a hacer queda de almohadas Y muchas cosas más Amiguitos, tenemos estas Lámparas para cuando ya no veamos Nada, poder iluminar el camino Así a la verdad Entonces vamos a dejarlas adentro de la tienda Así para que hagamos una malumeta Listo, ahí tenemos nuestros Es decir, vamos Aquí están las cosas para comer Como mi ojo al lado Tenemos tositos, Pringles Voy a sacar las marías Llegó la comida Amiguitos, estas son mis galletas favoritas Dadle muchos likes si quieren hacer una pijamada Un cuento de terror Sí, denle muchos likes si quieren hacer una pijamada con cuentos de terror ¿Vale? Chacalas Amiguitos, les voy a enseñar todo lo que hay en mi maleta Otra pijama de repuesto Muchos calcetines porque los ensucio Traigo un pop-it que me abrí y brilla en la oscuridad Cepillo de dientes y pasta Un slime Yo también quiero tener un pop-it Luego veo si consigo uno de carrito José Milio, ¿te gusta el slime? Sí Al rato abrimos eso, ¿va? Y es pegajoso Por aquí tenemos mis diarios Y plumones Y es todo lo que traigo aquí Les voy a enseñar la maleta de René Por aquí tiene juguetes Acá tiene comida Por acá tiene su ropa Más comidita Le había traído una cocinita pero se me olvidó Ahora sí, amiguitos ¿Qué tal nos quedó? Ya tenemos todo acomodado Vengan, les voy a dar un tour por adentro en la campaña Es la última galleta que me voy a comer Ah, ah Vengan De este lado tenemos lo de José Milio Que son pin y pons Y de este lado tenemos lo mío que tengo pin y pons Están padres, ¿no? Ahora, ¿qué les parece? Sí, cenamos Oh, pero antes hay que apagarles las luces Para enseñarles todas las lámparas Apagar la luz Amiguitos, se me ocurrió una idea Vamos a hacer guerra de almohada Derrotado ¡Come! Y bueno, amiguitos La hemos pasado muy bien en esta pijamada Gracias por invitarme, güero Y bueno, no olviden Suscríbanse al canal, denle like Y compartan Ayuda, amiguitos Y ahora en México Y bueno, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros Y bueno, buenas noches Adiós Y voy Adiós 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 Adiós